Hola, ¿qué tal tejedor o tejedora? Hoy vamos a aprender a hacer este precioso granny a crochet. Lo tengo hecho en dos colores, este y este porque estoy preparando un bolsito y bueno, vamos a por los materiales. Vamos a necesitar el hilo o la lana que tú escojas. Yo he elegido estos tres colores de este algodón grueso para tejer con un ganchillo de 5 milímetros. Vamos a necesitar unas tijeras, una aguja lanera y te voy a dar las medidas ahora mismo antes de que se me olviden. Este granny me mide 12 centímetros. Vamos a comenzar haciendo un círculo mágico. Me pongo la colita del hilo así en la palma de la mano y lo paso por mis dos deditos formando una equis. Cojo el gancho, lo paso por debajo y cojo la hebra de arriba y la saco por aquí abajo. Sujeto ahí con el dedito para que no se me escape y hago 3 puntos de cadena 1, 2 y 3. Ahora dentro del círculo mágico vamos a tejer 16 puntos altos y esta cadenita nos va a contar como punto. Cogemos hebra, introducimos por el círculo, tomo hebra, estiro un poquito hacia arriba, tomo hebra, saco por 2, tomo hebra y saco por otros 2. Ya tenemos ahí dos puntos altos, la cadenita que cuenta como punto y el siguiente punto alto. Así voy a hacer en total 16 puntos. Una vez tengamos nuestros 16 puntos tiramos un poquito de la hebra para ajustar el círculo y cierro vuelta buscando. Mira aquí tenemos la cadenita y aquí tenemos el primer punto alto que tejimos. Pues voy a introducir por debajo de esa espiguita, por ese punto, cojo hebra, saco, saco, a ver si puedo, ahí para que no se me deshilache y saco por este a la vez. Así ya termino con el punto raso. Tiro un poquito de la hebra, ajusto muy muy bien el círculo, tirando fuerte, corto aquí esta hebra, paso por el círculo y tiro. Ya tenemos aquí completa nuestra primera vuelta. Ahora voy a esconder esta hebra. Tiro un poquito más del círculo para que me quede bien ajustado y voy a enhebrar mi aguja lanera. Ahora desde la misma dirección de donde sale el hilo introduzco entre los puntos y paso la aguja. regreso un punto y vuelvo a avanzar. Ahora ya puedo cortar. Para hacer la segunda vuelta voy a empezar a tejer justo en frente esta colita que tengo aquí entre dos puntos altos. Introduzco mi ganchito y me cojo el siguiente color. Me traigo hebra y voy a hacer tres puntos de cadena. 1, 2 y 3. Ajusto ahí bien ese puntito y dentro de ese mismo hueco voy a hacer un punto alto. Cojo hebra, introduzco, saco, tiro bien ahí que me quede a la misma altura. No los apretes mucho estos puntos para que vaya tomando círculo ahora alrededor de esta primera vuelta. Me voy al siguiente punto entre medias de los dos puntos. Voy a hacer dos puntos altos pero con forma de ramillete pequeñito. Entonces cojo hebra y saco. Me quedan ahí tres loops. Cojo hebra y saco solamente por dos y me quedo ahí. Ahora voy a iniciar el siguiente punto. Cojo hebra, introduzco, saco, tiro para darme bien holgura, cojo hebra y saco por dos. Ahora me quedan ahí tres loops. Cojo hebra y saco por los tres. Ya tengo aquí el ramillete. Me voy otra vez entre dos puntos. Cojo hebra, inicio punto alto pero no lo termino. Cojo hebra, inicio el segundo punto alto. Paso únicamente por dos. Me quedan tres. Cojo hebra y saco por tres. Ya tenemos ahí nuestro tercer ramillete. Así voy a continuar toda esta vuelta y en total tendré 16 ramilletes. Al llegar al final de la vuelta buscaré este punto alto que tejí, no la cadenita. Yo cierro mejor en el punto alto que tejí. Me voy a ese punto. Introduzco el gancho por debajo de la espiga. A ver que te lo enseñe bien. Por debajo de ahí. Y cierro con un punto raso que es cogiendo hebra, saco y saco directamente por este otro loop. Tiro de la hebra y corto. Paso por el loop y tiro para cerrar el punto. Mira, ahora yo a la vez he ido metiendo ya estas dos hebras mientras tejía. Si no las has ido metiendo lo que puedes hacer es enhebrar la aguja lanera e introducir así entre los puntos para esconder la hebra. Y aquí ya podríamos cortar. Vamos ahora a por la tercera vuelta. De nuevo me dejo el hilito por aquí y voy a introducir entre el ramillete en el hueco y voy a coger el siguiente color. Cojo hebra, saco y hago ahí un puntito de seguridad. Tiro un poquito de la hebra y trabajo un punto bajo. Tiro ahí fuerte. Tiro ahí fuerte. Hago un punto de cadena. Y me voy al siguiente hueco entre ramilletes. Ahí introduzco y hago un punto bajo. Hago de nuevo un punto bajo. Hago de nuevo un punto de cadena. Me voy al siguiente espacio y punto bajo. Así voy a seguir trabajando toda esta vuelta. Al final de la vuelta busco el punto bajo. Introduzco por debajo de la espirita y cierro con un punto raso. Tiro de la hebra, corto, introduzco por el loop y cierro. Para la cuarta vuelta vamos a introducir en uno de los huecos de la cadena que hemos dejado entre medias de los dos puntos bajos. Vamos a coger nuestro siguiente color y vamos a trabajar tres puntos de cadena. 1, 2 y 3. En ese mismo hueco vamos a hacer dos puntos altos. 1 y 2. Ya tenemos aquí un grupito de tres puntos altos porque este le vamos a contar como punto. Nos saltamos al siguiente espacio con un puntito de cadena. Nos vamos aquí y volvemos a trabajar tres puntos altos. 1, 2 y 3. punto de cadena, nos saltamos al siguiente espacio y volvemos a trabajar tres puntos altos. Así vamos a continuar toda la vuelta. Para terminar vuelta yo busco el punto alto que hice, meto debajo de la espirita y cierro. Ay, mira, se me ha olvidado de hacer el último punto de cadena. Y cierro con punto raso. Tiro de la hebra, corto, meto por el loop y vuelta terminada. Ahora ya vamos a ir dando en forma de cuadrado a este círculo. Para hacer el cuadrado obviamente vamos a necesitar cuatro esquinitas. Y aquí en los lados me van a quedar tres grupos de puntos medios altos. Aquí voy a trabajar a punto alto y voy a hacer aquí espacio de cadena con dos puntos de cadena. Entonces, como quiero que la esquina me tape un poquito este nudo de aquí, yo quiero que la esquina me caiga aquí. Entonces aquí va a haber un grupo de tres, un grupo de tres, un grupo de tres y aquí va a haber también esquinita. Entonces voy a empezar por aquí. Puedes empezar por donde tú quieras, pero bueno, a mí me funciona bien así. Entonces cojo el hilo, el color que deseemos, paso por aquí, hago tres puntos de cadena, uno, dos, tres, ajusto ahí bien ese punto y hago tres puntos altos, dos puntos altos, perdón, porque la cadenita me va a contar como punto alto. 1, 2, y 3, ahí tendríamos un grupo, ahora hago dos puntos de cadena y en el mismo espacio hago tres puntos altos, uno, dos, y tres. Ya tenemos nuestra primera esquina formada. Salto al siguiente espacio y hago tres puntos medios altos, si no lo sabes hacer es cogiendo hebra, introduzco, saco, me quedan tres groups en el ganchito, cojo hebra y saco por los tres a la vez. Hago otro, y otro más, sin punto de separación, ahora me voy a saltar al siguiente hueco y voy a volver a hacer tres puntos medios altos, uno, dos, tres, y otro grupito más de puntos medios altos, uno, dos, y tres. Ya tenemos ese lado hecho, ahora vamos a hacer esquina, entonces me salto a este hueco, hago tres puntos altos, uno, dos, tres, dos puntos de cadena, y otros tres puntos altos. Y ahora volvería a hacer el lado con los tres grupos de puntos medios altos. Y luego después esquinita, lado, esquina, y terminaríamos aquí. Ya llegué por aquí al final de la vuelta, busco, dejo la cadenita, busco el primer punto alto, introduzco por ese punto y hago un punto raso. Ahora tiro de la hebra, corto, y en lugar de pasarlo por aquí lo voy a cerrar de otra manera, voy a tirar del loop y así ese punto se nos queda así. Con la espiga, ves que queda la espiga así. Voy a enhebrar ahora mi aguja lanera. Con la aguja lanera enhebrada, no me voy a esta espiga, sino a la siguiente, introduzco de atrás hacia adelante. E introduzco ahora de donde sale este hilito que acabamos de meter por ahí, en esa espiga, por el centro voy a introducir. Me voy hacia la parte de atrás, introduzco así entre los puntos. Y así me queda, mira, la espiga de la cadenita, la espiga de este punto y la espiga del tercer punto. Y ya lo tengo así listo, si quiero unir los granís, ahora por aquí dentro, pierdo la hebra y a mí me gusta pasarla. Cuidado aquí que no se nos quede muy tirante, vuelvo, retrocedo un poquito y avanzo. Sigo escondiendo un poquito el hilo. Y ya donde yo vea que me queda bien, pues puedo cortar hebra. Y listo, ya lo tenemos preparadito. Espero que te haya gustado el tutorial y por supuesto que te animes a hacer el graní. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente.